A pesar de que se avanzó en la modificación al artículo 330 de la Ley General de Salud relacionado con trasplantes de órganos y tejidos, aún hace falta el reglamento necesario para instrumentarla. Así lo criticó Roberto Tapia, director general del Instituto Carlos Slim para la Salud. Señaló que falta reglamento de ley, y una ley, si no tiene reglamento, no es operativa. También esto lo dijo frente al titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Riñón. También pidió que en el contexto que vive México de enfermos renales, es urgente la ley, pues genera el contexto para promover la cultura de la donación de órganos a través de un personal capacitado para tener la sensibilidad de convencer y vigilar el proceso de recuperación de ese órgano donado. Lamentablemente la estructura administrativa impide el contrato de estas personas, dijo luego de llamar a romper los mitos de corrupción y malos manejos de trasplantes. Aseguró que los pocos hospitales que logran que llegue el equipo de recuperación de órganos, este lo hace por voluntad, pues la mayoría no están patrocinados. Agregó que no hay equipos, que requerimos encontrar estímulos a esos médicos, anestesiólogos, enfermeras, para que se vayan a esa recuperación del órgano. Gracias.